¡Hola de nuevo, mis! El día de hoy estoy grabando dos videos, como pueden ver, porque traigo la misma ropa, el mismo maquillaje y el mismo peinado, aunque no me he bañado desde ayer, porque ayer también les grabé un video con el pelo planchado. Pero quise hacer este otro video, porque este se los voy a subir, yo creo que más tardar el sábado en la mañana, si no es que el domingo temprano. Voy a ver cuáles de los dos días se los puedo subir, porque me voy a ocupar este fin de semana, llega la familia de fuera, entonces no sé si me vaya a dar tiempo. Pero de todas formas, en esos dos días esperen este video y pues este video se va a tratar, como ya dicen en el título de aquí abajito, reacción a mis imágenes de los 15 años. Y pues quise hacer este video porque, no sé, siento que está divertido, ya lo he visto por ahí en YouTube, he visto que varias lo han hecho, entonces yo también decidí hacerlo. Y pues ya no me enrollo más, vamos a empezar con la primera foto. Y la primera foto estoy con dos amigas, espero que no se enojen porque voy a subir esto, Dios. Y ya estamos en el rancho de mi papá, ahí es donde convivimos los domingos con toda la familia. Bueno, cuando yo estaba chiquita nos gustaba mucho ir a mi hermano y a mí, nos encantaba, nos divertíamos muchísimo explorando. Y esa foto, Dios mío, yo no sé por qué es esa pose, de verdad, es que no sé quién me creía, la verdad. Yo creo que me creía Paris Hilton o algo así, porque Dios, esa pose, yo sé que no la haría ahorita, definitivamente. Y pues sí, estás en el rancho de mi papá. La siguiente es con otra amiga y espero también que no me vaya a regañar y espero que no vea mi video porque si lo ve, estoy segura que me va a matar si ve estas fotos. Y ahí tengo, no sé si tengo 14 o 15, pero parece que tengo 15, no estoy segura porque después les voy a enseñar otras fotos de cuando cumplí 15 años. Y bueno, la siguiente foto, ahí estoy como con una pose de emo, bueno, digamos que fui emo entre comillas, bueno, quise hacerlo y no me salió. Y quiero decirles que no tengo nada en contra de los emo ni nada, pero a mí me pasó y la verdad tenía, sí, tenía 14 o 15 y era también muy extraño. Para mí era extraño porque pues ahorita me ven y es como que soy una persona totalmente distinta. Y bueno, la siguiente foto, yo no sé por qué me tomé esa foto. De hecho, ese día, tengo más fotos en mi lab de ese día y ese día me tomé un chorro de fotos. Pero yo no sé por qué solamente me tomé una parte de mi cara y no me tomé toda la foto completa. Todas las demás fotos que tengo de ese día están igual. Era, creo que en esos tiempos donde había una moda que se usaba de solo tomarte la mitad de tu cara y subirla a cualquier red social que tuvieras. Me desconocí cuando vi esa foto, se los juro. Pero bueno, la siguiente foto, ahí estoy sosteniendo una bolsa de Onyx de la marca, no sé si pronuncie Onyx, Onyx, creo que Onyx. Y esa marca solo la vendían en una ciudad que me quedaba a dos horas de donde yo vivía. Entonces estaba muy emocionada porque mi moda no me había llevado solamente a eso, sino que aproveché el viaje para comprarme Onyx. Y estaba, bueno, Onyx. Y estaba muy emocionada porque me acababa de comprar. Ni me acuerdo que me compré, la verdad es que no me acuerdo. Pero hasta quise tomarme foto y me la tomé y así estaba muy feliz de haber ido y comprarme algo. Miren el collar que traigo, es un collar como que de bolitas, súper, no sé, parecen dulcitos. Ahí todavía no conocía el maquillaje, bebés. Ni siquiera me sacaba la ceja, no usaba ni rimel, ni labial, no usaba nada, absolutamente nada. Ahí tenía, ahí sí estaba más chiquita, creo que ahí tenía como 13 años, parece ser. Bueno, y en la siguiente foto salgo con la boca abierta y con la manita así. Ok, voy a intentar hacer la próxima. Estaba muy extraño, la verdad es que yo no sé por qué hacía esas poses. Salgo también con unos aretes de calabarita. Ahí ya me empezaba a maquillar. Lo sé porque lo veo, porque no me acuerdo a los cuantos años exactamente me empecé a maquillar. Pero ahí tenía 15 y usaba blush. Ya usaba delineador y rimel y gloss. Era lo único que usaba. Y la siguiente foto, ok, esta foto sí me da mucha pena. Sobre todo por el abanico que sale ahí atrás. Nunca me fijaba en esos detalles de que saliera, no sé, la cama extendida atrás o de que saliera la ropa toda sucia. Nunca me fijaba en eso y tengo muchas fotos ahí que no quiero que vean porque me dan mucha pena. Pero esta definitivamente yo creo que es la que más me da pena. Sobre todo por mi fleco. Ahí usaba pupilentes. También en la foto que les enseñé ahorita usaba pupilentes. A los 15 años empecé a usar pupilentes. Creo que casi todas mis fotos se parecen de cómo me las tomaba. Y la siguiente foto es con una amiga. Con mi amiga de la primera foto también. Y, ay Dios mío, yo no sé por qué. Pero estaba gordita, bebés. Estaba muy gordita. Bueno, no súper chobia, sí que súper gordita. Pero sí estaba gordita. Ustedes me entienden. Y mi fleco. Y otra vez mi fleco. Yo de verdad, si me hubiera conocido en esos momentos. Que sé que suena raro si hubiera vuelto al pasado con la mentalidad que tengo ahorita. Yo me habría cortado el fleco. Pero ya, porque no, no me gusta. Me lo hubiera hecho para atrás, no sé. De verdad que me desespera ver estas fotos. Sobre todo por mi fleco. Y vean esos cachetes. Si ahorita tengo cachetes, antes yo creo que tenía más. Mucho más. Y, bueno, la siguiente foto. Ok, esta foto es en el baño. En el baño. No puedo creerlo. Ahí estaba con unas amigas. Estábamos en el baño de Soriana. Una tienda que hay aquí en México. Por si son de otro país. No sé por qué me tomaba fotos en el baño. Y me siento mal. Por ello, ahorita sé que no lo haría. Pero para nada. Y usaba extensiones. Y las extensiones se me veían súper mal. Dios mío. Me las habría quitado ya o ya. Si estuviera ahorita con esas extensiones puestas. Se los juro. Y la siguiente foto. Ok. Un momento de silencio, por favor. Porque esta foto definitivamente es mi peor foto. Yo creo que tengo en todo mi Facebook. Es mi peor foto. La peor, la peor. Y yo no sé por qué lo estoy compartiendo con ustedes. Pero se me hizo muy chistoso. Sobre todo por mi pelo. No lo tenía pintado ahí. Solamente estaba editada la foto. Pero vean el corte de mi fleco. O sea, literal me lo corta. O sea, es como si lo tuviera ahorita así como lo tengo. Y me lo hiciera así para arriba. Y así me lo dejara. Y mi mirada así como que de quiero matarte o algo así. No sé. La siguiente foto. Ok. Si ustedes me siguen desde que tenía 15, 16 años. Ustedes saben que yo tuve Metro Vlog. Y muchos niños de ustedes también me han dicho que me siguen desde que yo tenía Metro Vlog. Y esa era una de las fotos que publiqué. Y mi Metro Vlog se llamaba Ice Breakers. Porque me gustaban mucho los de esos dulcitos que son así como cuadraditos. Me encantaban. Ahorita ya casi no me gustan mucho. Pero en ese tiempo compraba demasiados. Entonces por eso quise publicar la foto. Para ver si se acordaban mis niñas que me siguen de muchísimos años atrás. Para ver si se acordaban. A ver qué me dicen en los comentarios. Pero sí. Así me tomaba las fotos. A la mitad de la cara. Yo no sé por qué hacía eso. Y bueno, la siguiente foto fue de cuando cumplí 15 años. Y ese oso me lo regaló mi papá. Me acuerdo que cuando llegó a la casa con el oso enorme. Yo estaba súper feliz. Súper, súper feliz. Y muy emocionada. Creo que hasta lloré y todo. Porque estaba muy contenta de que me lo había regalado. No se imaginan mi emoción al ver el oso. Súper gigante. Y bueno, les quería publicar otra foto. Que es de cuando yo tenía brackets. No logré encontrar una sola foto donde me estuviera riendo con brackets. Aunque no lo crean. En todas mis fotos salía. Porque no me gustaba que mis brackets se vieran. Nunca me gustó. La verdad es que no. Y en esa foto salgo con los brackets así. O sea, enseñándolos. Es algo muy vergonzoso. Espero no traer comida. No, no traigo. Estoy jugando. Pero es que me da mucha, mucha risa que las fotos que me tomaba ahora sé que no me las tomaría. Y la última foto es en la prepa. Ahí ya entré a la prepa. Bueno, entré a la prepa a los 15. Pero ahí tenía como 16. No es cierto. Sí fue cuando entré a la prepa. Porque ya me acuerdo que tenía 15. Y ahí creo que era el primer día de clases. O la primera semana de clases. No me acuerdo. Pero sí. Tenía el pelo un poquito más largo de lo que lo tengo ahorita. Y traía unos lentes de un amigo. Era la única persona con lentes en todo el salón. Yo no sé en qué estaba pensando también. Eran las 7 de la mañana. Y yo con lentes adentro del salón. Se lo pueden imaginar. Y bueno, criaturitas. Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que se hayan divertido un poco conmigo. Las veo en el próximo video. Ya se me está acabando la batería. Y ya no tardan a apagarse la cámara. No olviden suscribirse en el botón de aquí abajito. En el rojito. Y también les dejo mis redes sociales. Por si quieren pasar a checar el chisme. Las amo, los amo mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye.